El expresidente Felipe Calderón fue captado en un club de España interpretando El Martes Me Fusilan de Vicente Fernández con todo y mariachi. A través de un video que circula en redes sociales se puede ver al exmandatario rodeado de personas en un pequeño escenario en el Real Club de Regatas de Alicante. La canción que entonó el expresidente extrañó a varios usuarios luego de que el próximo martes 17 de enero el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna será juzgado en Nueva York por haber ayudado al cártel de Joaquín Chapo Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2001 y 2012. Genaro García fue detenido el pasado 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas, donde se ha declarado no culpable de los cargos que podrían acarrearle una condena de entre 10 años de cárcel.